Ya no quiero que me beses ni besarte Ni mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otros dos Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin dinero y sin rolante Por el mundo te me echaste a correr Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Ya me voy Y te dejo en San Antonio Tu mañita no te la puedo quitar Hay momentos que pareces el demonio Cuando mueves la cintura pa' bailar Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Te vas hasta Laredo y quieres más y más Laredo y quieres más y más